¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Hoy primero quería empezar a ver si lograba encontrar cuánta energía del portal se puede reunir jugando partidas cada día para ver cuánto tardaré en llegar a Liga Squad. Y me he encontrado con este artículo de support de Supercell, en el que te dice que la energía del portal sirve para progresar en la Gera Mundial, en lo que se llamaba antes un viaje de Squad, para obtener recompensas. Obtén energía del portal para hacer evolucionar los personajes, etc. El máximo, aquí lo importante, el máximo diario de energía del portal que puedes obtener en las pantallas es de 600. Es decir, si quedas 20 partidas de primero, que te da 30, ya se termina. Es el máximo diario que se puede. Y se reinicia cada 23 horas. 23.59. Es para hacer 24 horas, es decir, un día. ¿Os parece suficiente? ¿No os parece suficiente? A mí me parece realmente poco. Aquí os dice cuánta energía del portal os da por cada partida. Y no sé vosotros qué opináis, pero a mí me parece realmente poco. A mí me está quedando 11 niveles por subir. Estoy en el nivel 139 y ya está el 150. Pues si ya en este nivel estoy a 1950, es una barbaridad. La verdad, que queres que te diga. Sé que va aumentando más, pero 1950. Por 11 niveles, ya solo por 11 niveles, son 21.450 puntos. Vamos a redondear a 21.000, más o menos. Lo divido entre 600 y voy a tardar 36 días. Como mínimo, 36 días solo jugando, sin subir personajes y sin nada. Que sí, que voy a lograr subir algunos personajes, está claro. Pero me parece injustísimo, ¿qué queréis que os diga? Tardar tanto. Vale, esta temporada... Esto dura 53. Voy a llegar, sí, voy a llegar. Voy a llegar, pero de Diga Squad al final le quito los 36 días. Tengo 17 días para subir copas, nada más. Me parece muy poco. No sé vosotros qué opináis, me lo dejáis en comentarios. Es una cosa que sé que van a cambiar. De hecho, me dejaba Basi en un comentario hoy cosas que tienen que mejorar, igual que los de los modos de juego. Vosotros lo estáis viendo en el día de mañana, pero bueno, me sirve. Vamos a ver si sale Gregg, no sale Gregg. Pues me voy a coger a la arquera. Vale, me parece buena opción. La verdad es que hubiese estado bien otro personajillo. Una Mavis. Pero bueno, vamos a tirar esto por aquí. Y vamos a coger piñatitas rápido. Y otro personaje. Vamos a coger Shelly. Y vamos a fundir esta. Una llavecita, me lo hace generoso. Se ha puesto el juego. La verdad es que hubiese estado bien en mercader ahora. Para ir progresando esto. La verdad, me viene súper bien. Cogemos estas moneditas. Me salen gemas. Corazoncito. Vale. Shelly. Ah, no están los guardias. Qué pena. Qué rabia. Normalmente hay aquí unos guardias. No tengo ya... Mirad, me están quitando ahí... Las piñatitas de mi zona. Vamos a coger esto para que moleste un poquito. Aquí están los guardias. Vamos a coger esto. Estoy en modo... Bastantes días en modo farmeo, eh. Para quedar bien de puesto. No me viene mal. No me está sentando nada mal, la verdad. El modo farmeo. Así algo más tranquilito. Aquí consigo todo esto. Me viene bastante bien. Y vamos a coger esta piñata. Uno con chica tanque. Eso no mola. No me da nada. Y... Vamos a darle un reroll. Pues... Me voy a llevar un matón. Y la verdad... Vamos aquí con esto. Vamos sacando nuestras gemitas poco a poco. Y vamos a matar a estos. Vamos rapidísimamente. Tenemos una bomba por si se acerca uno. Vamos a coger este cuarecancito. Matamos a este. Y cofrecito ya tenemos aquí. Otra. Jessy Lina. Que nos va a venir muy bien. A ver... Cofrecito por aquí. Vamos a tirar esto. A ver si podemos... Este... Gigante esqueleto. Me lo fundo en nada. Que explote la bomba. Y... Me voy a coger... Médico. Venga. Vamos a llevarnos esto. Me gustaría llevarme esta. Pero... Vamos a salir de aquí. Que no tenemos necesidad. Teniendo el mercader tampoco tenemos necesidad de meternos en excesiva pelea. El de antes estaba... Claro que sí. Tío. Tengo muy muy poca... Muy pocos turbos eh. Necesito movilidad. Vamos a ver si... Vale. Se ha ido ahí un poco escarmentado. Pero tengo pocas gemas. Pero lo bueno es que el sexto tiene menos gemitas que yo. 100 menos son bastantes menos. La verdad. No, 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 no. A ver. No puedo luchar. Cogemos esto. Vale. Le he quitado unos cuantos eh. Porque... Fijaros el ruidito que sonó. Yo estaba cagado. La verdad es que... Para lo que queda... Tercero. Uf. Porque poquito no quedo. No quedo tercero eh. Y... Hoy ya he conseguido el máximo diario. Vale. Que estuve jugando por la noche. Así que... Bastante... Bastante bien. Ah. Y por cierto. Me ha tocado dos veces una super de Dynamite. Y una super de Dr. T creo que fue. Y te salen... Cuando te salen dos o tres estrellas girando... Es la super... Creo que son dos. Dos estrellas girando... Te sale Dr. T. La verdad es que... La animación es muy chula. Si ya con una mona cuando descubres un nuevo personaje o te sale una clásica... Cuando te sale esa... Ya es brutal. Me ha salido dos veces un Dynamite que un Dr. T. Y la de Dr. T aparte estaba delante de mi hijo y se quedó así con cara flipando. Bueno yo también. Claro. Porque hacía... No sé. Creo que... Dos días o tres días así que me había salido. La verdad es que estos últimos vídeos los había dejado preparados. Por falta de tiempo. Vamos a salir... Venga. Juan Bárbaro. Iba a cambiar a la Selly. Pero... Vamos. Barbarito. No me das moneditas. Aquí sí. Vale. Pues Selly. No me convence a mi Dr. T. Por mucho que me dé el cangrejo. Para el final de la partida si reúnes rápido monedas. Pues sí. Vamos a coger esto. Chica tanque forever. Vamos allá. Chica tanque forever. Solo que en este mapa, en el mundo de lava, siempre me cuesta una barbaridad encontrarlo, tío. No sé si me pasa a mí solo o le pasa a todo el mundo. Pero a mí me cuesta una barbaridad. Me da mucha rabia, la verdad. Vamos a coger los turbos de esto. Me voy a salir de aquí. Un re-roll. Selly. Me gustaría coger mercader. Ya no solo porque me den las gemas. Sino porque cura. Un rey. Un rey cura. Chica tanque forever. Ojo. No he salido. Así que me voy. A seguir farmeando. Ya ha salido. Pues doble chica tanque. Motorizada. Vale. Vamos allá. Y no veo ningún bot, ¿eh? Vamos a coger a Selly. La fusionamos. No mola que me eche el encogimiento. ¿Qué queréis que os digan? No me ha molado nada. Uh, moneditas. Gratis. Hay uno ya con... ¿Cómo se llama este? Con mortis. Se ha cogido la chica tanque. Vamos a hacer re-roll. Mercader. Que me viene bien. Por lo que os comentaba. Flamenquito. Este es un bot. Un bot que tiene a la reina arquera. Me da mucha rabia. Me está haciendo daño esto. Eh... Venga. Vamos a ir con monta. Eh... Dicen que la movilidad es fundamental en este juego. Vamos allá. Cogemos esto. Otro monta. El monta, tío. Siempre la tiene que estar liando, ¿eh? A ver. Me he quedado ya sin movilidad. Tenemos aquí una barbaridad de cosas para farmear. Vamos a coger gemitas. Ven para aquí, ven para aquí. Eliminado. Perfecto. Movilidad. Movilidad. Y tengo aquí... Esto. Eh... Vamos a tirar esto. Me gusta tirarle a alguien una bomba. Una barbaridad. Me gusta, ¿eh? A ver, estoy un poco perdidillo. A ver, aquí estoy y me voy a quedar farmeando este. Claro, como no hay turbos normales, son de oro. El... Monta es un poco menos eficaz. Vamos a coger esto. Me quedo farmeando aquí moneditas y gemas. Esto. Monta. Hay que gastar gemitas. Vale. Conseguimos ahí un segundo puestito que nos hubiese dado 25 puntos más del viaje de squad. Vamos a abrir cofrecito. Que me dé arqueritas, por favor. Arqueritas, arqueritas, arqueritas. Ah, matoncitos. Bueno, lo podemos subir. Y ya estoy bastante dentro de lo que cabe, bastante cerca de subir a la gallina. Me quedan todavía dos. Vale, pero, oye, estoy ilusionado. Estoy ilusionado con que me toque gallinitas y arqueras, pues, por razones obvias, de subirla. Que me quedan 5 dpb para poder subirla a... A super, la verdad. Tengo bastante, bastante ganitas. Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Dejadme en comentarios, por favor. ¿Qué opináis sobre 600 puntos nada más de la energía del portal para poder alcanzar Liga Squad? Y nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros tanto en el siguiente vídeo. ¡Halléis!